Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Que gusto estar con ustedes, hoy quiero darle un mensaje que creo que les va a alentar, bien motivador. Vamos a hablar del temor, nunca está de mal hablar del temor, siempre hay algún motivo por el cual temer. Todos tenemos miedo en alguna medida, es un sentimiento humano, no todos los temores son malos, no todos los temores son iguales. Está por ejemplo un temor natural que nos cuida, el temor natural es prudente, porque si uno tiene miedo a meter su dedo en un enchufe, es un miedo prudente, va a ser que se equipe correctamente para no sufrir una descarga eléctrica o algún otro tipo de ejemplo que podamos dar. Así que el temor no mantiene alerta también, atentos. Así que hay un temor humano y natural que está ahí puesto para que cuidemos nuestra integridad física. Después está un temor espiritual que habla del principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Y ese temor es en cierta medida una reverencia a Dios, pero también es un temor genuino. Así, yo le tengo miedo a Dios, porque la sociedad quiere limitarle a Dios como un ancianito, multimillonario, súper buena onda, que a todos le banca todo, le hagan lo que quieran. En total, yo les bendigo como sea, porque yo soy puro amor, yo soy pura gracia y no va a haber jamás, yo no castigo, yo no, a nadie le voy a hacer ni un daño. Al contrario, le acepto a todo el mundo con tal de que lo hagan con sinceridad de corazón. Eso no es cierto. Es cierto que hay un Dios de gracia, de favor, de misericordia y que es amor. La Biblia dice Dios es amor, pero otra matriz de su carácter es también que es un Dios temible, en gran manera, dice la Biblia. Un Dios todopoderoso. De hecho, la Biblia dice que en la medida en que le tememos, le amamos. Un temor, ¿qué? A que nos castigue. Sí, puede ser también porque Él envía juicio y Él envía también disciplina a sus hijos. A quien ama, castiga como un padre a un hijo a quien ama, dice la Biblia. Pero es ese tipo de temor que tiene un electricista al estar manipulando esos artefactos peligrosos. Respeta, porque sabe que un paso en falso podría significar la muerte. Así que hace lo que tiene que hacer, pero le tiene un temor reverente a ese trabajo delicado. Hay que temerle a Dios, sí, porque el temor de Dios, que es la reverencia, trae sabiduría a nuestras vidas, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero está el Dios de amor, que lógicamente es el que predicamos. Un Dios de gracia, de favor, de oportunidad para con una persona arrepentida o por lo menos una persona sincera que dentro de su esclavitud, sea cual fuera esta, le pida a Dios con sinceridad ayuda. Dios dice que es un pronto auxiliador. Acercaos al trono de la gracia para hallar oportunos socorros, dice el Señor. Pero para entender el punto que quiero hablar hoy, que es el temor humano, el temor paralizante, a eso me quiero referir hoy, ese temor que no te deja mover ni desarrollar todo lo que Dios te dio, el cual hoy en el nombre de Jesús queremos despojar una vez más. Cada tanto hay que sacudirse el temor porque vivimos en un tiempo, en un momento, en un mundo donde siempre hay peligro constante y tenemos temores y así como todos los días tenemos que asearnos, darnos una ducha, uno no se baña una vez por todo el mes, entonces aunque trabaje en una oficina y no trabajó en un lugar donde se cavó tierra o algo que ensucie el cuerpo, sabemos que estamos sucios y tenemos que asearnos y tenemos así también que despojarnos constantemente de ciertas cosas que por el diario vivir nos acogota, entre ellos el temor. Y entre muchas cosas que Jesús vino a enseñar está la del reino de Dios y esto es una introducción muy importante para que entiendan la plataforma sobre la cual voy a edificar mi argumento. Él se identificó tanto con ese reino que dijo ser Él mismo, Él el reino de Dios encarnado en Mateo 12, 28. Dice el Señor y podemos abrir nuestra Biblia en Mateo 12, 28 y hago recordar a la iglesia que pido que traigan sus Biblias físicas. Si tienen en los celulares bien pueden usarlo en otro momento pero por una explicación que ya di me gustaría que sean físicas. Mateo 12, 28 dice el Señor Jesús. Pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea que Jesús decía yo soy el reino de Dios acá en la tierra. Yo traigo libertad porque he hecho fuera demonios y los demonios esclavizan, de eso vamos a hablar en otro rato. Y cuando nos enseña a orar, ¿qué nos enseña también? A interceder y pedir que el reino de Dios llegue a nuestras vidas. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga a nuestra vida tu reino. En su ministerio Jesús predijo mucho de él arrepentirse para poder entrar en el reino de los cielos, acercando a un mensaje confrontativo que él dio a su sociedad. También dijo su precursor Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que al reino de los cielos entramos en arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra metanoia, metanoia en el griego significa más que solamente compungión por el dolor del pecado cometido, sino que implica un cambio de mentalidad, un cambio de vida. Predicó en su ministerio que hay que arrepentirse para poder entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Hablaba también de que el reino de los cielos es también en cierta medida un lugar de guerra, donde constantemente tenemos que arrebatar, conquistar, fruto de una lucha en el mundo espiritual, esas bendiciones que él tiene para nosotros. Porque aunque todo es por gracia, sin duda alguna tenemos que pelear muchas cosas. Peleamos con nuestra carne o naturaleza caída cuando tenemos que ejercer el dominio propio. De manera natural queremos reaccionar cuando algo ocurre, pero a veces tenemos que reprimir ahí, tener dominio propio y implica un sacrificio, implica un esfuerzo, perdonar implica un esfuerzo, un sacrificio. De poner el orgullo implica un trabajo que es serio para muchas personas y para todos en alguna medida. Así que el reino de Dios es algo que tiene que ser conquistado. Tiene que haber una capacidad volitiva, de voluntad, un deseo de conquistar algo que yo quiero para mi vida. Si soy creyente, ¿cuál es? Que el reino de Dios esté en mi vida. Bueno, nos enseñó que el reino de Dios debe ser una prioridad para buscarlo. Que a la mañana cuando nos despertemos, antes de decir voy a buscar mi trabajo, voy a buscar, no sé, mi bendición o voy a buscar algo, dice la Biblia, despertate y pensad en esto, voy a buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo 6.33, buscad primero el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Algunos dirán, pero pastor, todavía no dijiste qué es lo que es el reino de Dios de manera así bien práctica. Voy a explicarlo dentro de un rato. Nos dijo también que no se trata de ser parte de alguna religión para entrar en ese reino, sino se hace por la voluntad del Padre. Mateo 7.21 dijo, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. El que dice Señor, Señor, se refiere a decir que uno pertenece a una fe determinada, pero no practicarla. No todo aquel que diga Señor, Señor, esa es la profesión de fe, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, entra al reino de Dios el que hace la voluntad de su Padre. Y los verdaderos hijos de Dios, dice la Biblia, son buenas semillas del reino. Es decir, donde son plantados crecen y traen buenos frutos. Ese es un versículo que quiero tocar, Mateo 13.38, porque me parece interesante. Dice, miren un poco, dice, el campo, que es el mundo, es el mundo, ahí está, el campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del diablo o del malo. Acá el Señor no hace distintos estratos de personas, no distingue estratos sociales, económicos, culturales, abolengo, nada. Él dice nomás, hay dos tipos de personas, buenas semillas, que están sembrados en el mundo para llevar buenos frutos y las cizañas, que son los hijos del diablo. Así que hay dos grupos de personas con el cual uno se tiene que identificar. Ahora, dice la Biblia también que, ¿quiénes son los que entrarán en el reino de los cielos? ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? Mateo 18.3 dice claramente, dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis como los niños, no podréis entrar en los cielos. Y aquí hay que aclarar algo, el Señor no dice si no se vuelven infantiles, porque infantil es una cosa y niño otra cosa. El infantil tampoco entraría en los cielos, el infantil es caprichoso, ingrato, malhumorado, hace berrinche, es el infantil, ¿verdad? El infantilismo, ¿verdad? Pero el niño se refiere a la pureza, a la transparencia, a la pronta capacidad de perdón, de reconciliación, al no tener malicia, no quiero perjudicarle a nadie, quiero servirle a la gente, quiero servirle a mi familia. Un niño es así, un niño es dependiente del padre, de la madre, un niño generalmente ama con sinceridad al papá y a la mamá. Entiende el niño que la provisión y todo su sustento depende 100% de sus progenitores, es dependiente, no maneja dinero, papá, dame tanto para un chocolatito, acá tenés, papá, tengo miedo, venía a dormir conmigo, o mamá, se acuesta mamá, papá, ya está todo bien. Esa dependencia el niño hace sus padres, quiere Dios que tengamos a él, aunque tengamos 60 años, 80 años de edad, así depender como un niño. Y nos dijo también quienes no son aptos para el reino de los cielos, no son aptos, dice el Señor en Lucas 9, 62, los que tomando el arado miran atrás, no son aptos para el reino de los cielos. Las personas que toman el arado que simboliza, él representa el trabajo, vamos a caminar, vamos a orar, vamos a plantar, vamos a ir, vamos a encarar la vida, pero miro hacia atrás, con nostalgia a lo que dejé, generalmente una vida sin Dios, entonces no es apto para el reino de los cielos. Y habló también que la única buena noticia de los últimos tiempos sería que el mensaje del reino de Dios sería predicado en todas las naciones de la tierra. Eso hoy ya es totalmente factible a través de internet, de redes sociales, de televisión, de radio, de prensa escrita, de misioneros, muy pocos lugares no tendrían ya acceso al evangelio. Dice que habla de guerra, rumores de guerra, peste, violencia, pero una sola cosa buena dice de todo, el mensaje del reino de los cielos será predicado a todas las criaturas. También dijo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dijo en Juan 3. Tres veces dijo, de cierto digo que si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Ahora, el reino de Dios, ¿qué es? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Es el reino de Dios. No es un paraíso como de repente nosotros muchos creen, un paraíso, lindas cascadas, arroyos cristalinos, pastos verdes, todo está bien. No, 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 no. Habla de algo que hoy podemos vivir nosotros en medio de las circunstancias que nos toque. Hoy, mirando el desafío de la vida desde el reino de los cielos, desde la mentalidad del reino de los cielos. O sea que vivir el reino de Dios es vivir bajo la cobertura de Dios. Escuchen bien, no son solamente palabras, son principios espirituales de verdad. Y quiero que te evalúes. Si vos en todas las áreas de tu vida estás viviendo bajo la cobertura de Dios, o sea, dentro de la esfera del gobierno de un rey, que es la santidad, el apartamiento, no me digan que no se puede porque si no, entonces significa que Dios nos pide algo imposible. Dios no nos puede pedir algo imposible. Sé que hay desafíos difíciles hoy en día, especialmente personas que ocupan lugares en ambientes muy poco fáciles. Por ejemplo, un actor cristiano, un político cristiano, un conductor de televisión, porque está tanto contaminado todo su ambiente con toda la corrección política que hoy en día ya uno no sabe más ni cómo hablar, ni qué decir, ni cómo moverse aparentemente. Pero ahí Dios nos puso. Y tenemos que ser valientes en hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y se puede. Y en ese contexto yo quiero ahora llegar al punto. Y quiero leer con ustedes la parábola de los talentos. Mateo 25, 14, por favor. Vamos a leer una parábola muy conocida, de la cual vamos a quitar al principio que sé que te van a liberar para hacer lo que tengas que hacer. Sé que te van a liberar para vivir la libertad que tenés que vivir. Sé que te van a liberar para que puedas explotar al máximo todos los dones y lo que Dios te dio para tu vida. Y leo, acompáñenme. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos, ahí está el reino de los cielos, es como un hombre, ahí va, es un paralelismo, a ver un poco qué es el reino de los cielos. Que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a la capacidad. Y luego se fue lejos. O sea que no todos tenemos la misma capacidad categóricamente. Dios no va a pedir cuenta de acuerdo a la capacidad que cada uno tengamos o que Él nos dio. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido dos talentos dijo Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo Bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo Paremos las orejas. Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su Señor le dijo Siervo malo y negligente sabías que ciegas donde no sembraste y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado el dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo a los que tienen diez talentos porque el que tiene le será dado más y el que no tiene habla en este contexto de no usar su don aún lo que tiene le será quitado. Cuidado. Y al siervo inútil inútil, no es útil echarle en las tineras de afuera allí será el lloro y el cogir de dientes. Bueno, tremendo pasaje. Bueno, ser ciudadano del reino de los cielos en primer lugar, escúchenme, es ser una persona libre. ¿Qué dice Gálatas 5.1 y 5.13? Vamos a leer. Ser ciudadano del reino de los cielos es una persona libre. Bueno, ahí está, miren. 5.1 Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Libre? Esclavo. El 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor unos a otros. Muy bien. ¿Qué es la libertad? El gran plantamiento filosófico de nuestros tiempos. Y la conclusión para el mundo es sencilla. El mundo dice libertad es hacer todo lo que vos quieras hacer. Punto. Todo lo que vos decidas hacer con otro de común acuerdo sin perjudicar a tercero, hacelo. Si hay algo que vos querés hacer de común acuerdo con otra persona y no lo haces por algún tipo de temor religioso, espiritual o por algún tipo de temor personal o inseguridad, vos entonces no estás siendo libre. Vos tenés que hacer lo que quieras hacer. Punto. Esa es la libertad para el mundo. Para nosotros no. Porque para el mundo siempre libertad implica hacer lo que a Dios no le gusta que hagas. Por ejemplo, yo soy libre si tengo una esposa y tres amantes. Yo soy libre. Pero como por ahí a lo mejor tengo un cierto caro de conciencia porque mi esposa a lo mejor no está de acuerdo, ¿qué hago yo? Entonces como sociedad invento otro tipo de valores de libertad. Por ejemplo, el poliamor. Cuatro personas adultas que se ponen de acuerdo de estar juntos no le hacen daño a nadie y viven ahí todo entremezclado entre ellos y hacen su vida. O el swinger que es el intercambio voluntario de pareja. Hay tures que se hacen, hay cruceros de parejas casadas que van para buscar intercambio de pareja. Entonces su conciencia está tranquila, no le engaña a nadie y hace lo que quiere. Eso es esclavitud para la Biblia porque no trae libertad sino que esclaviza. Te voy a poner un ejemplo. Si una persona vive una vida moralmente desordenada puede terminar destruyendo su familia, puede terminar destruyendo su cuerpo físico, puede terminar trayendo enemigos a su vida porque en esa vorágine de cuestiones vas a ganarte algún enemigo. Siempre hay algo que vas a hacer mal y alguien que te va a querer cobrar eso mal que hiciste, algún despecho, problema de salud física. Tanto es así que cuando los romanos terminaban la guerra, tres años de guerra, dos años de guerra, si se iban a la guerra esa gente, llegaban vivos, le adoraban a la diosa Venérea que estaba ahí en Roma, un enorme templo donde no se iban más que a hacer orgías los soldados con las prostitutas en una forma de adoración y gratitud a la diosa que las le salvó de la muerte. Luego de ese lugar, ahí recién iban a sus casas a volver a estar con sus mujeres y lógicamente la inmundicia que había en ese lugar era tan grande que hoy se tiene en mente esto y los médicos, los galenos dicen enfermedades venéreas que son enfermedades de transmisión sexual. El nombre está diosa. Ahí no hay libertad, ahí no hay libertad, no hay libertad porque la libertad no es hacer lo que uno quiere a cualquier costo, eso es libertinaje. La libertad es conocimiento, escúchame hijos e hijas de Dios, conocimiento y orden es libertad, te explico por qué. Si yo me voy en mi coche a 150 kilómetros por hora llegando a la esquina del cruce San Martín y Marijalope un mediodía y está color rojo a mi lado, yo puedo decir yo soy libre ¿qué le hace casa a ese arbolito de Navidad que está ahí a un costado? Voy a pasar, es un necio, pero el conocimiento y el orden te dice desacelera ahora, baja unos cuantos cambios, para totalmente porque te vas a chocar y vas a morir y después acelera de vuelta cuando pases. El conocimiento y el orden trae libertad a mi vida porque yo aunque entre comillas bajé la velocidad no fue porque me reprimí, fue porque soy prudente, tengo orden, sé moverme, no soy simple, tengo audacia. Entonces la libertad solamente se puede concebir en el conocimiento y en el orden. También espiritualmente en el discernimiento y en el dominio propio. Yo soy libre no cuando tengo todo lo que quiero sino cuando estoy contento con lo que tengo y solamente tengo la capacidad de tomar lo que me pertenece y disfrutar de lo que Dios me ha dado. No es feliz un hombre que tiene 10 mujeres, que cuidado que le pille la esposa, que viene el divorcio encima, que la plata se le da por todos lados, que pueda un hijo fuera del matrimonio, que pueda embarazarla, alguien, que pueda tener una enfermedad transmisión sexual. No. Es libre el hombre o la mujer que por ejemplo, por poner un ejemplo, hay muchos más, decide vivir en fidelidad con su cónyuge y disfrutar de su familia sin cargo de conciencia ni sin problemas ni peligro de enfermedades, de embarazos no deseados o de destrucción del hogar. Y uno no vive reprimido, vive en dominio propio. Dominio propio no es lo mismo que reprimirse. Así que la Biblia es clara de que la libertad consiste en la capacidad de hacer lo correcto, lo que no daña, lo que no perjudica a uno mismo. Consigue qué calor estas noches en Asunción, qué terrible. Tomemos una cervecita y uno dirá, yo soy libre en Cristo, trángame la cerveza. Abrí, pa, bien frío, tomás y, ah, qué rico. Tomá otro. El libre, ¿sabés qué va a decir en un momento dado? Hasta aquí, no más, gracias, ya estoy bien. El que no es libre, otro, 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 otro. Y saben cómo termina, borrachos, tirados ahí en el piso, perdiendo a lo mejor su trabajo, su familia, porque no tiene dominio propio, no es libre. El alcohol le tiene dominado, pero el que es libre disfruta, disfruta. Es lo mismo que en el Edén. Le dijo la serpiente a Eva, con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol que está en el huerto. No, le dijo Eva, de todo podemos comer, menos de este que está aquí enfrente. Y Satanás hoy no cambió ese argumento. Te dice, vos sos creyente, sí, ah, entonces no puedes disfrutar la vida. Espera un poco, claro que puedes disfrutar la vida, puedo estudiar, viajar, servir, enamorarme, casarme, tener intimidad, tener hijos, capacitarme, viajar, misionar, aprender de Dios, o sea, demasiadas cosas, todo puede ser, una sola cosa que no puede ser, una, que pecar. Ah, entonces, no da gusto. entonces quiere decir que tu plato conmigo y tantas cosas ricas, diga un poquito de caquita o si no no es rico. Porque si, lo único que uno puede hacer es eso y todo, Dios dice, hacer todo, puedo tener una enamorada, sí, serio, sí, y puedo casarme, claro, y puedo, sí, poder, claro que poder, bueno, y puedo criar a mi hijo y puedo, puedo comer, claro, y puedo comer, sí, y esta comida, sí, todo lo que yo comé, entonces comé agradecido a Dios y puedo disfrutar y un lomito completo poder, cuatro, ¿verdad? Ser libre, ser libre, disfrutar la vida, disfrutar la vida, pero ahí están los excesos, la falta de dominio propio que nos esclaviza, porque la libertad es hacerlo bueno y disfrutarlo, esa es la libertad, hacerlo bueno y disfrutarlo. Porque muchas cosas buenas podemos hacer, por ejemplo, yo creo por las caras que veo que acá la gente está disfrutando este momento, estoy disfrutando de irme a la iglesia, estoy disfrutando de aprender algo productivo, estoy disfrutando de la comunión entre hermanos, estoy disfrutando de la paz espiritual que me da el cantar y adorar a Dios, después vas a disfrutar de un buen almuerzo y después a lo mejor vas a disfrutar de irte a caminar con alguien y pasar un buen rato. Jesús nos habló de la libertad no de como un qué, sino como un quién, o sea, uno no tiene libertad, uno es libre, es una condición del corazón la libertad, en este contexto libertad del temor, uno puede estar preso físicamente, pero libre por dentro, hay mucha gente que está en Tacumbú, presa, pues había un libertad, así se llama, pero está libre y hay gente, conozco, que están por todo el mundo recorriendo, pero ellos mismos están en una jaula, su propio corazón es su esclavitud y te descuidas y encontrar más gente feliz ahí adentro que acá afuera en el sentido de la actitud del corazón, porque el apóstol Pablo estaba preso, pero su misión, su mensaje y su corazón estaban totalmente libres y lo que nos esclaviza es el pecado, claro, el pecado no tiene que ver con lo moral solamente, sino también con el interior, miren lo que dice Mateo 15, 11, miren, porque a veces la gente cree que el pecado es meramente moral, si es un borracho, es un adúltero, es un fornicario, es un pervertido, pero no, es solamente eso, miren lo que dice la Biblia en Mateo 15, 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca esto contamina al hombre, sigamos, el 18 al 20 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, la blasfemia, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, quiero aclarar que Jesús no se refería a la higiene, por supuesto que importase lavarse las manos antes de comer, Él se refería en el contexto a un ritual judío absolutamente humano de ellos, su tradición de que tenían que ponerse un poquito de agua así y comer y si vos no hacías eso, no es que higienizaban sus manos, era así un chorrito de agua nomás que no higienizan nada, era un ritual que si vos no hacías esto, no podías comer, y como Jesús dijo eso no está en la Torah, eso no es mandamiento de mi padre, mandamiento humano, yo soy libre, ¿por qué? porque ellos decían cuando vos te derrame esa poquito de agua medio bendita, vamos a decir, no era así pero más o menos es lo que se entiende, lo que vos comas no te va a contaminar, de hecho el Señor dice lo que entra a la letrina, ya entendemos eso, no es el problema lo que entra, es lo que sale, está hablando en términos espirituales, de la abundancia del corazón habla en la boca, por eso muchas chicas que yo les instruyo salen, pastor me voy a poner el novio de un muchacho y averigua quién fue su novio que hacía, que esto, que aquello, que lo otro, si no, 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 vos lo que tengas es un muchacho que te gusta o una chica, invítale a tu casa, preparale un sándwich, un juguito, decirle, háblame, dile, tirale preguntas, conversaciones, qué opinas de esto, qué opinas de lo otro, ya te vas a dar cuenta, de la abundancia del corazón habla la boca, no es cumple, es más, te voy a ir más allá porque soy una persona con discernimiento, porque el creyente tiene discernimiento, dice en la versión NTV, Job capítulo 11 versículo 10, así como la lengua distingue los sabores, el oído del sabio distingue los sonidos, sí, yo te quiero mucho, sal, dice aquí el frasco, sal, pero entre ahí azúcar, así también el oído, dice, sabiduría, discernimiento, lo que claviza, qué cosa, es la incredulidad, volviendo al punto, porque la incredulidad es lo que trae todos los demás pecados, porque cuando el filtro de la fe se está quitado al corazón, ya todo vale, esto es un pensamiento hasta filosófico, cuando no hay valor absoluto todo se torna relativo, cuando no hay valor absoluto cada uno es parámetro para sí mismo, y cuando uno no cree en Dios, ya no cree, como dice Chesterton que era un apologeta cristiano del siglo XIX, era un inglés, era un periodista, apologeta, conferencista, él decía, cuando uno deja creer en Dios, porque muchos han de creer en Dios, porque ahí nomás Darwin, en 1850, empezó con su libro la teoría de la evolución de la especie, mucha gente empezó a abandonar la fe, porque el hombre no fue creado de imagen de Dios, sino que era un primate evolucionado, y mucha gente claudicó, entonces Chesterton decía y advertía, advertía, y decía, cuando uno deja de creer en Dios, no es que no cree más nada, ahora está preparado para creer cualquier cosa, y es cierto, a mí me dicen a veces, qué es lo que voy a hablar de tu Dios, demostrame que tu Dios no existe, te lias por reglas morales de pastores, liados de pieles de ovejas, de la edad de bronce, y en qué lo puedo creer, y me dice, yo creo en esto, y en mi fe la puedo defender, y me dice, te dejo, no quiero hablar con un crédulo, que la energía del universo te bendiga, el universo, yo qué dice, o sea que, como dijo este, estudioso de la fe, este holandés, Europa no es que se ha vuelto atea, o Europa se ha vuelto alguísta, y le preguntaron, ¿qué alguísta? y dijo, creen en algo, no saben en qué, en algo creen, creen en algo como un escudo psicológico ante la muerte, ahora, antes de entrar acá en el púlpito, leí una noticia, decía el título de un diario español, cada vez menos creyentes, 280 mil católicos dejan su fe por año en Europa, recayeron totalmente los matrimonios, los bautismos, las primeras comuniones, y él es chiquitita, pero cada vez hay más pedido de extrema unción, extrema unción es cuando alguien va a orar a punto de la muerte, ahí no hay ateo, para la primera comunión, ¿qué? falta a mis hijos, no le hagan, ah no, para casarme, no tiene que haber fiesta, yo qué me importa, ah no, pero a la hora de morir, no hay por ahí algún país o pastorcito que venga a decir malguito, porque la nada eterna está frente a mí, en el mejor de los casos, en el peor, la condenación eterna, así que gente, el temor es validísimo en el limpio, pero para el Hijo de Dios hay una sola palabra y voy a leer dentro de un rato, esperanza, yo quiero explicarte y alentarte a que Dios no te ha dado un espíritu de orgullo, de inconstancia, de desánimo, de ira, de rencor, de ansiedad, de celos, de mentiras, según 1 Timoteo 1 7, Dios no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía, dice la versión de Reina Valera, sino de poder, de amor y dominio propio, ¿por qué dice amor? Porque dice que el amor echa fuera el temor, ¿qué significa esto? Vos tenés pánico a un perro, por ejemplo, porque alguna vez te murió cuando eras niño un perro y vos tenés un terror al perro, ¿verdad? Te sale uno y ya te paraliza, pero resulta ser que a tu hijito o a tu hijita de 5 años un perro le está atacando, ¿qué pasa con esa madre o ese padre temeroso de ese perro? ¿qué va a pasar en ese momento? Te aseguro que va a superar todo su temor por amor a su hijo y se va a ir a defenderle, o se está ahogando alguien y tiene miedo al agua, alguien que ama se está ahogando, ¿qué va a pasar con su trauma? Se va a poner un costado y el amor va a superarlo, constantemente hay mucha gente que hizo cosas increíbles por amor, se le puso enfrente, ese coche venía y se tiró y le salvó, porque el amor supera el temor, yo quiero darte de forma práctica algo, mira, a gente que tenga temor y que no puede hacer lo que quiere hacer por temor, te voy a dar un hilo conductor, el amor echa fuera el temor, mira, el temor es un pecado de incredulidad, porque la persona que escondió su talento, ¿qué dijo? tuve temor de ti y escondí mi talento, y te voy a decir una cosa queridos, el falso concepto de Dios que el mundo tiene, terrible, es lo que trae tanto temor, ¿por qué digo esto? porque este hombre le dice, yo sé que vos sos un señor que siembra donde no, cosecha donde no sembró, recoge donde no esparció, yo pregunto una cosa, Dios podría hacer algo que no se merezca de él el cielo y la tierra, todo lo que hay, toda su plenitud, el mar y todo lo que habita adentro, él siembra, él cosecha, él esparrama, él recoge, él tenía un concepto y le dijo, el señor le confrontó en su reino, pero si vos creías eso con mayor razón tendrías que haber hecho lo bueno y el mundo tiene un falso concepto de Dios, Dios no me va a hacer nada, él es libre, quiere que todos seamos libres, acaso Dios que Jesús nos dijo la verdad te hará libre, acaso nos dice que Dios es amor y si es amor es amor y punto y es amor, no pero él tiene muchas matices, es amor pero ¿qué significa amor? no, él es amor, Dios es amor y ya, no, no es un falso concepto de Dios, Dios es como también como nosotros una persona y tiene matices, vos tenés amor, sí, pero también tenés ira, sí, Dios también tiene ira, no carnal, sino sagrada, Dios disciplina, Dios habla mucho, así que tu falso concepto de Dios te puede hacer que vos tengas temor, Dios me va a castigar, Dios no me va a perdonar, Dios jamás me va a dar una nueva oportunidad después del error que cometí ya no tengo, eso es mentira, pero a veces también detrás de esa autocomiseración estamos escondiendo valores que tenemos, el temor es un pecado, de incredulidad, de creer que podría hacer lo que Dios le llamó a hacer, no puedo hacer lo que Dios me va a hacer y entonces entierro mis dones, ¿cuánta gente tiene por ejemplo capacidad de comunicación, capacidad de enseñar, capacidad de servir y por temor no lo hace? Yo le digo a alguna persona ¿por qué no? vos tenés, vos sabés que conocés la Biblia, vos tenés verba, habría un grupo de estudio bíblico, no pastor, esta persona tuvo temor, el temor es la unción de Satanás, es lo primero que sintió Adán y Eva, bueno lo segundo, lo primero fue vergüenza, no sé si ustedes a lo mejor tuvieron vergüenza alguna vez, hasta la vergüenza ajena voy a dejar el tener, yo sé tengo vergüenza lo otro, digo ay tengo una vergüenza ajena y cuando tené mi vergüenza peor y después tuve miedo tuvo temor oí tu voz tuve miedo y me escondí es clarísimo él se independizó de Dios y tuvo miedo por su desobediencia y la Biblia también habla de que el temor es algo espiritual es un espíritu que nos intimida nos limita 1 Timoteo 1.7 Dios no nos ha dado espíritu de temor hay veces que el creyente tiene que dejar de tener miedo ¿cómo? en base al ayuno la oración y la meditación en la palabra me entra un miedo escucho un buen mensaje bíblico me aferro a la promesa de Dios decido creer hay gente por ejemplo se le murió un ser querido y entiendo que nos duela que sintamos que es algo difícil la muerte vamos todavía a alguien que amamos pero está ahí empantanado años y hablo de creyentes años que nos pueden superar se le murió el marido se le murió la esposa se le murió el padre la madre yo no digo nada el padre la madre la esposa eso porque puede pasar admito que cuando se muera un hijo es otro tema eso ya hay que tener otro tipo de seguimiento pero si se muere tu papá y tu mamá bueno son cosas que es el ciclo natural de la vida pero muchas personas ya tienen hablo de años de no poder superar entran en amargura y yo le digo vos sos creyente vos sos una persona de fe o no más allá de tus emociones tu experiencia tu temperamento la biblia te llama a tener esperanza porque tu marido no está bajo tierra está en la presencia de Dios y ahí vamos todos y es nuestra bendita esperanza el cielo nos espera en un lugar no hay más llanto ni dolor ni tristeza y vos tenés que consolarte en esta esperanza eterna es un acto enorme de fe y estás ahí castrado castrada años porque no puedes superar la muerte de alguien que amaste lo cual respeto no quiero ser bruto hay que ser delicado pero tampoco podemos dejar de decir lo que dice la biblia tenemos una esperanza eterna oremos ahora yo digo si un tiempo de luto es bíblico el dolor capaz nunca se vaya en el sentido de que le voy a llorar cada tanto cada que me acuerde pero estancarme paralizarme y dejar de amar la vida ya tenemos que activar eso con una fe en la esperanza eterna ahora Jesús vino a que seamos libres de estas influencias demoníacas en Juan 8 36 dice la biblia así que si elijo os libertare seréis verdaderamente libres sé que soy descendiente de Abraham porque le está diciendo a los fariseos pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros eso es lo malo que pasa no es otro problema la gente nos tiene problemas contigo la gente no va a tener problemas con tu vida la gente tiene problemas con la palabra de Dios y con el mensaje vos podés hacer y decir lo que querés siempre y cuando no tengas relación con Dios y está todo aceptado todo es respetable menos predicar claramente la palabra de Dios de hecho si ya vemos en otros países gente que está con una remera de Cristo salva y se acerca al policía y te dice retíres el shopping o quítese la remera gente que está en un parque leyendo la Biblia en Europa y te acerca una persona y dice por favor si eres esa Biblia pues esa Biblia puede ser ofensiva para otras religiones pero ahí los musulmanes se arrodillan ante la meca y oran a mí me cuenta gente que está allá en Canadá médicos no miento que le prohíben hablar de Cristo a una persona que está a punto de morir porque si no le pueden quitar la porque está abusando de una persona que está en un estado de vulnerabilidad y no pueden predicar a Cristo le quitan su mensaje su carnet y así después pone un montón de ejemplos hoy nuestra sociedad también las redes sociales pone un versículo pone alguna reflexión bíblica y que va a pasar se va a enojar la gente terriblemente se anula el problema es con la palabra de Dios mi palabra no haya cabida en vuestros corazones denunció el Señor yo creo en Dios a mi manera yo creo en Jesús porque Él era Él era el más bueno de todo pero eso que dicen de Él en la Biblia no es cierto no porque Jesús dijo también el que no es conmigo es contra mí eso es intolerancia eso se le agregó nomás no entonces está haciendo un Dios a tu manera esto me gusta esto no me gusta esto lo agrego entonces un combo a tu manera ese no es Dios es un Dios inventado un Dios personal tuyo pero la Biblia dice que la muerte de Jesús nos dio autoridad espiritual para vencer si lo creemos en Efesios 1.17 miren lo que dice gloria a Dios Efesios 1.17 después vamos a orar que nadie se apure vamos a tener un tiempo de administración 10-15 minutos vamos a orar para que la gente sea liberada de todo de demonios este fue un acto de fe escúchame bien yo creo fielmente no me pida que te demuestre porque a Dios no le puedo meter un tubo de ensayo en un laboratorio esto es un acto de fe yo creo que acá hay ángeles yo estoy convencido que acá hay ángeles pero también estoy convencido que hay demonios que están ahí a lo mejor digo yo colgados como esos murcielos y están esperando que a ustedes les trajeron algunos en serio en serio les digo saben porque ustedes vienen no ustedes en general por favor jamás les falta respeto a nadie en forma particular pero en general la gente vamos a decir viene y que pasa esto es espiritual como entran en un lugar de oración un lugar de adoración un lugar de fe no está cómodo en su habitación y se va y se cuelga ahí la persona como está conectada con la palabra de Dios como acá hay gente que ha orado antes durante después todos los días ora la palabra anula y inhabilita esa habitación esto dice la Biblia pero que pasa con esa persona que oyó emocionalmente y no creyó lo que la Biblia dice sale vuelta y así como se pone un saco porque hace frío el demonio viene así se cuelga y ahí orina ahí defeca ahí vomita y lleva su amargura y no sirvió para absolutamente nada porque dice la Biblia una casa queda libre limpia y arreglada siete peores vienen después si el dueño está dormido tenemos que cuidar entonces yo creo que hay ángeles y hay demonios porque la Biblia dice eso yo lo creo después tenemos experiencias personales que uno puede creer o no creer pero yo creo hay gente que vive atormentada por demonios no tiene libertad está esclavizada no puede superar entonces uno pregunta ¿qué es lo que yo tengo? ¿y qué pasa a los cristianos? en vez de agotar nuestros recursos espirituales orá regularmente nos diga un mes vamos a poner una meta todos los días orá un mes por lo menos media hora sobre tu cama todos los días reflexionás sobre el área que vos tenés lucha en la palabra de Dios todos los días escuchás por lo menos un mensaje buscás un compañero de oración ayuná por lo menos una o dos veces a la semana en ese enfoque a ver cómo está dentro de un mes a ver cómo está dentro de un mes pero no lo hacemos o sea no lo hacen algunos sí tienen victoria no lo hacen y yo te pregunto ante tus tentaciones y tus luchas tus problemas matrimoniales o personales la relación con tu hijo ¿qué disciplina espiritual estás llevando metódicamente de un tiempo a esta parte oración ayuno meditación la palabra poner límites ¿sabes por qué en esos partidos o los perros se garrotean porque no hay límite no hay marcas claras entonces ¿qué pasa? para que afuera no, no fue afuera mira si fue afuera no fue entro o no algunos sí no tienen ni arco más o menos calcula si fue muy alto o fue gol o fue afuera ¿verdad? y no hay árbitro y se garrotean todo porque no hay límite entonces cuando vos te parás y decís este va a ser mi hogar así van a ser las cosas en mi casa esta es mi fe y así vamos a caminar hay límite y se refrena la maldad se refrena la maldad probando un poco voy a armar un desastre pero con tu hijo pónganse de acuerdo ¿qué hogar queremos acá? ahí con mi esposa ¿qué hogar queremos para nosotros en nuestra casa? ¿qué tipo de hogar queremos? y hablamos ¿qué tipo de vidas te van a llevar? así es yo no puedo entender que haya un muchacho de 17 años le pegue a la madre yo no puedo ahí perdóneme señora pero ahí algo se falló muy mal no puedo entender pero ni loco no puedo yo entender que un muchacho venga a su casa como ocurre en la iglesia abra la ladera come todo lo que hay se levanta a las 11 de la mañana se va viene a la hora que quiere y la mamá le dice hace me manda es que me importa le dice y viva en la casa come de la madre del padre está en hogar y un vago de 22 años no hay límite no hay disciplina o no hubo por temor porque el temor es lo que nos paraliza no tenga miedo de hacer las cosas a la manera de Dios la liberación solo se puede ejercer por el poder del Espíritu Santo y la liberación no necesariamente es un grito así ah una lariga hay gente que tiene grande atadura y grita vomita se cae pero hay gente generalmente los que tienen ese tipo de manifestaciones son gente que se metió en el ocultismo pero por lo general la gente se libera luego de un tiempo de ministración y dice ya no me estira más ya es fácil puedo hace poco acá un muchacho me dijo me invitó a una cena un diciembre porque me dijo hoy cumplo un año que no veo pornografía hoy cumplo un año y sabe por qué tengo un pastor tan marcado eso pastor porque toda mi vida así así de tenía yo CDs revistas todo era una ¿sabe qué me dijo? él no me olvido me dijo mi miedo ¿sabe cuál era? que haya una guerra que haya una desconexión y yo no pueda acceder un día a esos materiales así de adicto era amigo y hoy cumplo un año ahora ya está casado tiene una esposa tiene una familia es maestro bíblico años y años libre porque el reino de los cielos le ha tocado y se puede se puede uno tiene que querer tiene que romper alianza con el temor romper alianza así no tengo más trato contigo voy a hacer lo que tengo que hacer y da un primer paso y el segundo va a ir viniendo solo y el tercero hasta que va a ser un estilo de vida Jesús mismo era el hijo de Dios necesitó este poder Jesús mismo necesitó este poder y esta parábola ya bien nos enseña que cuando Cristo vuelva nos tiene que encontrar produciendo sirviendo y trabajando para su reino para su gloria para con la gente que amamos para con la sociedad y estoy hablando en un entorno espiritual Dios tiene que verte produciéndote con el don que te ha dado o sea uno o sea cinco y si el temor es la causa yo quiero ahora que seas ministrado para que eso salga en el nombre de Jesús yo quiero que te pongas en pie por favor gloria a Dios quiero que oremos quiero que todos oren como hicimos esta mañana vamos a hacer ahora vamos a ministrarles quiero que todos oren vos no necesitas que un pastor te imponga las manos ni que nadie se vaya a gritar frente a vos diciendo fuera ni nada vos necesitas renunciar con tu propia boca empezar a orar y pedirle a Dios las fuerzas para liberarte de todo temor de toda incredulidad que te dice ya se acabó ya esto no va más vos no vas a poderlo ser libre nunca en el nombre de Jesús quiero que ores yo voy a guardar silencio vamos a orar vamos a seguir una línea vamos a orar en este momento pídanle al Señor ser libres con humildad Señor si alguno quiere arrodillarse postrarse como quiera temor a la muerte temor a la enfermedad y va a cantar rechazo temor al fracaso temor al que dirán temor a la muerte de alguien que amamos aleluya un minuto sigamos temor a perder amigos o ciertas oportunidades y nuestra conciencia no está tranquila porque estamos temerosos de lo que nos rodea del que dirán dile ahí libérame Señor libérame Señor algunos podrían decir incluso quítame hasta el deseo porque no quiero pero sé que debo la autocomiseración quítame todo trauma todo patrón de conducta que pudo haber heredado mis padres de mi estilo de vida Señor que me marcan dame discernimiento Señor traumas carencias en el nombre de Jesús por tu palabra lo echamos fuera porque tú dijiste que el que se acerca para hallar oportunos socorros a su trono de gracia lo hallará te estoy guiando para que pida a uno joven pídele alguien pues tiene que tener algo que pedir a Dios rechazamos todo espíritu de temor todo espíritu de muerte todo espíritu de engaño todo espíritu de adulterio de fornicación de inmundicia todo espíritu de de incredulidad sujetamos nuestra mente a la obediencia a Cristo Señor te pido que me des mucho amor Señor porque el amor echa fuera el temor ayúdame a amar mi familia ayúdame a amar mis hijos porque si yo amo mi hijo y mi familia eso va a hacer que yo sea libre de toda atadura que pueda romper ese amor ayúdame a amar a la gente para seguir caminando en el ministerio ayúdame a amar a la gente para seguir caminando en mi vocación sea cual fuera esa vocación que tengas sana mi corazón Señor de toda amargura me baño espiritualmente quitándome toda amargura de las palabras que me han dicho que ya sean injustas difamatorias o que han lastimado mi identidad aunque sean verdad palabras maldichas Señor me libero sana mi corazón Señor incluso oro y ahora algunos direcciono porque creo por seguir el direccionante del Espíritu Santo oro perdonando al que me daño desde personas que han sido ofendidas a personas que le han hecho daño enorme a su vida y muy en el fondo saben que ahí hay una atadura la falta de perdón hacia los padres hacia la pareja hacia alguien y ahí en prudencia inclusive yo te diría nombrar a esa persona sin que nadie escucha ahí despacito a esta persona yo le perdono aunque sean feas se lo le suelto Señor reconozco que me ha amargado pero yo suelto Señor Dios quiero ser libre aunque me siga lastimando quiero ser libre de todo temor al dolor sí, 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 sí pídele al Señor valentía valentía hay gente que tiene tanta valentía es osada cree invierte va avanza pero no tiene valentía para superar sus propias debilidades decirle al Señor yo quiero ser un hombre fuerte una mujer fuerte la palabra Dios dice que que un hombre que no se domina a sí mismo no es fuerte aunque conquiste ciudades yo quiero ser fuerte en mí mismo en mi corazón quiero ser fuerte Señor nadie está orándote a ti desde un trono de altivez incluyéndome a mí Señor desde la debilidad desde la dependencia te pido Padre que nos ayudes clamamos a ti Señor tú dijiste clama a mí y yo te responderé un hombre por todo que se déjique y yo la vez y yo que se déjique para tu que le para tu y yo que te déjique Gracias.